Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Javier Nigma en el laboratorio de Herman, episodio número 8 del juego, iba a decir, del gran juego, del pedazo de juego, por lo menos para mí, Death Stranding. Bueno, ahí vemos, aquí estamos, ya después de ese episodio espectacular, ese final impresionante, todo lo que nos contó Deadman, ya sabéis, en esa sala que está ahí, ahí está él. Y bueno, vamos a continuar, vamos a ver si podemos jugar un ratito hoy. Vamos a Edge Not City, y antes hay que conectar esta región. Deberías empezar por el geólogo y la paleontóloga. Esta última tiene algo para la bióloga Evo Devo, así que te recomiendo dejarla para el final. Así completarás la entrega y conectarás el último lugar de una pasada. Cuando los tres estén en la red, vuelve aquí. Entonces nos preocuparemos por reemplazar esa parada perdida. Entonces, geólogo, paleontólogo y biólogo. Almohadilla. Una pieza térmica indispensable para operaciones en climas fríos. Es especialmente útil al cruzar montañas nevadas. Bueno, pues un juguetito nuevo. Almohadilla térmica. Dice, consumen batería cuando están activadas. Presta atención al nivel de carga. A ver, ¿qué está pasando? La batería se recarga regularmente cuando haga sol. Está ligeramente nublado. Dispositivo que se adhiera al hombro a la cadera, que se activa automáticamente cuando nieve. Cuando nieva para mantener el calor corporal. Esto hace que reduzcas la resistencia. Y aumentar la cantidad de resistencia a esta vez a la cantimplora. Vale. Vale, dos y... Bueno, de momento voy a hacer eso porque... Ajá, ahí lo tenemos, la nueva. Fijaros. Bueno, viene siendo como el escudo para, por ejemplo, los enfrentamientos de balas. En este caso, bueno, pues para... Efectivamente. Vale, y veo que tengo un CQP2, CQP2 y poco más. Vamos a ver, efectar encargos. Encargos para San. Geólogo y paleontólogo. Entonces, cogemos los dos. Vale. Uno de nuestros geólogos ha estado estudiando los fósiles en su investigación de los eventos de extinción prehistóricos. Lleva bastante tiempo excavando ahí fuera y ha empezado a sufrir los efectos de la contaminación quiral. Sin duda es debido a una exposición excesiva a la radiación del quiralio. Hasta que se descontamine el lugar, no podrá seguir. Ni su salud mejorará. Así que tienes que llevarle agentes limpiadores de quiralio. Administrando descarga. Fuera. Ostras, este sigue ahí con las descargas, ¿eh? El estrato que investigaba el equipo era del final del periodo Cretácigo. Es cuando se produjo la conocida extinción masiva y acabó con los dinosaurios para que los pequeños mamíferos heredaran la Tierra. Es la más reciente de las cinco grandes extinciones y una de las mayores que haya visto el mundo. En cualquier caso, asegura haber encontrado algo increíble. ¿Adivinas qué es? Una playa fósil. Si es lo que él dice, ha hecho un descubrimiento tremendo. Por tanto, es esencial que entregues los agentes limpiadores de quiralio cuanto antes. Una cosa más. Esta vez transportarás una bomba de antimateria. Un paleontólogo de Bridges la necesita en su excavación. Al parecer, los fósiles que quiere estudiar están enterrados bajo capas de brea, y la única forma de acceder a ellos es volarlas. No hace falta que te diga que tengas mucho cuidado cuando manipules explosivos. Pero por si acaso, procura que ese contenedor siga de una pieza, pase lo que pase. Vale. A ver. ¿Qué puedo necesitar? ¿Qué puedo necesitar? Voy a hacer dos, voy a hacer... Y una escalera. No creo que necesite... No creo que necesite nada más, ¿no? Claro, tengo que cargar el bus, que no sé si se puede llevar, tío. Seguro que te acuerdas. Pero debes extremar los cuidados con la bomba antimateria. Sobre todo cuando la lleves en un vehículo o transporte. Las irregularidades activarían una alarma. No la ignores. Demasiadas cosas. O una de dos. O he decidido coger algún tipo de remolque. O no voy a poder usar tampoco los... No creo que pueda usar tampoco... Pues esto es demasiado. Pogar el soporte de herramientas. Claro, es que llevo 156 kilos De 140 Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Reventado No, no, va a reventar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a meter aquí cosas Porque si no Y ahora Esto es otra cosa Incluso La bomba No, la bomba me voy a llevarla yo Pero bueno, no sé Es otra cosa No vamos a poder usar la tirolina Porque obviamente cuando llevamos eso No podemos usarla Pero bueno, yo que sé Y a ver si hay algún cargo estándar Que pase por aquí Robótica Doctor Y viejos libros Nada, esto lo haremos Luego tenemos que volver aquí O sea que nos da igual Hombre, lo que sí puedo ir haciendo Es lanzando tirolinas Para luego volver Por ejemplo Para el odontólogo Un poquito cuesta al principio Como veis ahí en el diagrama Luego un descenso Sam Así que Hartman Te controla el lado Como el ataque que lo creó Cambió su vida No solo perdió a su familia Casi se perdió a sí mismo Durante 21 minutos Estuvo en parada cardiorrespiratoria Lo normal es que hubiera muerto La hipotermia terapéutica Will lo salvó Pero los 21 minutos que pasó al otro lado Tuvieron un efecto permanente Quizá debido al shock Sus habilidades Dooms Parecen haber aumentado Ahora aprovecha cualquier oportunidad Para buscar a su familia en la playa Perdona, Sam Has venido hasta aquí para visitarte No te he dado la despedida que mereces Ten cuidado ahí fuera Como he dicho En esta región abundan los recuerdos de muerte y extinción Por eso no es de extrañar que se aviste en EV con más frecuencia ¿Recuerdas los modelos de mi laboratorio? Están basados en descripciones de testigos Aunque supongo que te parecerían raros Si tenemos en cuenta las veces que te has enfrentado a ellos De verdad Bueno, vámonos para allá Lo veis, no se puede usar obviamente la tirolina Porque claro, llevamos el remolque trasero Lo veis, no se puede usar No se puede usar Lo veis, no se puede usar Lo veis, no se puede usar Lo veis, no se puede usar Vamos a buscar un punto para ese Para esa tirolina Para luego volver, la verdad Ah, bueno, ahí hay otra Segundo Eh... ¿Cómo? ¡Bum! ¡Al dios! No había opción No había opción, ¿eh? Super sensible, ¿eh? La... Super sensible, que es una bomba, claro Bueno, vamos allá Bueno, vamos allá Saldremos desde ahí, entiendo Yo... No... No, no. No, no. He cogido este. No dejes de luchar. Hola, hola, hola. Sam, así que Hartman te contó lo del lago. Cómo el ataque que lo creó cambió su vida. No solo perdió a su familia, casi se perdió a sí mismo. Durante 21 minutos estuvo parado al caldo. Un segundo, esto lo hemos oído. Quiero ver dónde están. Aquí hay una tirolina. Pero había otra. ¿Dónde? Lo normal es que hubiera muerto. La hipotermia terapéutica le salvó. Pero los 21 minutos que pasó al otro lado tuvieron un efecto permanente. Quizá debido al shock, sus habilidades dooms parecen haber aumentado. Ahora aprovecha cualquier oportunidad para buscar a su familia. Perdona, Sam. Has venido hasta aquí para visitarme y no te he dado la despedida que mereces. Ten cuidado ahí fuera. Como he dicho, en esta región abundan los recuerdos de muerte y extinción. Por eso no es de extrañar que se aviste en EV con más frecuencia. ¿Recuerdas los modelos de mi laboratorio? Están basados en descripciones de testigos. Aunque supongo que te parecerían raros si tenemos en cuenta las veces que te has enfrentado a ellos, de verdad. Me decía que primero fuéramos al geólogo, vale, vale. Gracias por ver el video. Bueno, tenemos que haber... Voy a bordear, eh. Voy a ir por aquí bordeando. Porque subir toda la montaña a esta hora no lo veo muy bien, eh. Sí, pues, vente. Sí, pues, vente. Sí, pues, vente. Venga, ahora sí, porque no tengo la bomba. Ahora sí, pues, vente. No sé. No, no, no. No, no, no. Dice. ¡Vamos! ¡Vámonos! Vamos a bordear por aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y salimos de la red Quiral, ya no podemos hacer nada No podemos imprimir, pero aquí estamos en la red Quiral ¡Vámonos! ¡Vámonos! Están aquí. Y ya están aquí. No lo ha llevado el bebé ahora. No me están. No. 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 Mira esa estructura Que ya había la Que ya había la ¿Cómo intentan venir a cogerte, eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, yo creo que eso de la batería debe ser por, 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 por... A ver, a ver, a ver. Entiendo que es por esto. 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 No sé por, no sé por qué, no sé si es que serán más, más complicados o qué. Claro que estoy sin batería, pero es que estoy fuera de la red, es que aquí no puedo hacer nada. No sé por qué. No sé por qué. Bueno, ahora ventisca, tío, en serio. Es que un poco todavía, ¿eh? No sé por qué. No sé por qué. Buah, si no fuera por esto no veríamos nada, ¿eh? No sé por qué. 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 Ah, yo creo que este refugio lo di Pero claro, no había interacción Sí, sí me suena Bueno, entregamos ¿Sambriches? Oh, menos mal Me preocupaba que no llegaras a tiempo Últimamente preocuparme es lo único que hago Me atormentan esas visiones que veis los aquejados de Dooms Imágenes apocalípticas Achacaba las pesadillas al cansancio Ni me planteé la posibilidad de la contaminación viral Por suerte no hemos llegado a la fase suicida Morir no es una opción Mi investigación dista mucho de estar terminada No solo me salvas a mí, sino también El trabajo de toda una vida Ya dudaba de si verían las medicinas ¿Se te da realmente bien lo que haces? ¿Eh? Gracias Vale, entregamos 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 Ah, sí, muy bien Ah, los honores Ah, los honores Vale, cobertura red Quiral Conexión establecida El geólogo se ha unido a la SUCEA Ha proporcionado anclaje de escalada nivel 2 Nuevos datos de entrevistas adquiridos Y como si tal cosa Formo parte de la SUCEA Con acceso a una mina de materiales históricos Ahora Estudiar esta playa fósil debería ser más fácil Suponiendo que pueda demostrar por fin que eso es lo que es Reconozco que también me emociona compartir nuestros hallazgos ¿Sabes que han aparecido depósitos quirales en estratos de hace 75 millones de años? Pruebas de un antiguo Death Stranding La materia quiral lleva en la Tierra desde mucho antes de la aparición del hombre Este estrato lo demuestra Fíjate, Sam ¿Ves esa fisura negra? Creemos que es el origen de las señales del quiralio En el pasado los terremotos causaron fusiones por fricción en las fallas Generando capas de algo llamado pseudo-taquilita Las llamamos terremotos fósiles Trasladando el concepto A esta fisura de aquí Podríamos llamarla Playa Fósil La presencia de quiralio en todos los estratos no es mera coincidencia Es un indicio claro de que debieron aparecer playas durante la extinción masiva del Cretácico Paleógeno Y no solo entonces La red quiral ha recuperado datos que indican la presencia de playas fósiles parecidas en estratos correspondientes a otras extinciones masivas Todo ello sugiere que durante las 5 extinciones masivas y otras importantes aparecieron playas Al ampliar la red quiral Nos has ayudado a vislumbrar un patrón en estos puntos de datos dispersos Has impulsado nuestros proyectos de investigación Gracias a ti es solo cuestión de tiempo que recuperemos todo lo que perdimos Y resolvamos todos los misterios pendientes Pero esto es solo el principio Si se estudia a fondo Sam A saber que podríamos aprender Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal del VIEW Vale, te voy a ir al paleontólogo O sea que, a ver Bueno, esto Esto es robótica Esto es Mountain Knock City Y esto es laboratorio de Handman Que ahí si te voy a volver luego Versión mejor del anclaje de escalada Y vamos a coger Anti-EV Bueno, es claro Es que los fusiles de asalto también los puedo usar Puedes cargar balas hemáticas en esa arma También lleva una mira Reflex Apuntarás mejor Y tal Cajo Y tal Para ༉ Ah, bueno, tenía que haber hecho A ver, espera, tengo que hacer esto Pues ahora soy reparadores porque no tengo ninguno Hasta la batería la tengo al mínimo, ¿no? Vale, y tenemos que ir ahora al paleontólogo Que está aquí Corrido fácil Bueno, tenemos que ir en cualquier caso para allá Bueno, gente, voy a hacer una cosa Voy a dejar aquí, descansando Y nos vamos a ver en el próximo vídeo Tengo que salir y no voy a poder continuar Nada, lo he dicho Nos vemos como siempre aquí en el canal Un fuerte abrazo, cuidaros Chao Chau